Bueno, básicamente partimos de la idea de que todos pertenecemos a grupos, a más de un grupo. Así a priori, ¿qué grupos se os ocurren a los que pertenecéis vosotros? Es de la UNED, por ejemplo, específicamente el de psicología social, en este contexto específico. ¿Qué más grupos de pertenencia? ¿Qué es el grupo que tenéis? ¿El grupo de perteneos, los perteneos, el grupo familiar? ¿El grupo de trabajo? Efectivamente, el grupo de trabajo. Puede ser el grupo como empresa en sí misma o también puede ser un grupo más reducido de abro. Ya te manejas, ¿no? Bueno, pues como decía, puede ser el grupo general de yo pertenezco, pongamos a Repsol o pertenezco a la división de Repsol de Galicia y dentro de esos departamentos de, ¿vale? Entonces, hay muchas identidades grupales dentro de lo que es cada uno de nuestros roles o de nuestros partidos. ¿Vale? Y eso va a influir en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos y vamos a ver que hay un efecto de distintividad de individuo a grupo del que ya hemos hablado un poquito. Según actuemos desde yo como persona, voy a tener un tipo de comportamiento, incluso algún tipo de valores o pensamientos diferentes a cuando lo hago desde mi identidad grupal y a veces depende un poco de con qué grupo me esté identificando en ese momento, ¿vale? Dentro de que más o menos va a haber una congruencia en cómo la persona se presenta en los diferentes grupos. Bien. Entonces, vamos a ir aproximándonos un poco a la idea de grupo. Turner señala tres atributos clave para caracterizar a los grupos. El primero de ellos es la interdependencia, que se refiere a la dependencia recíproca entre los miembros de un grupo. Es decir, dentro del propio grupo lo que hace un miembro va a tener implicaciones para otro o a la hora de lograr un objetivo, pues va a tener que haber una colaboración o una relación entre los miembros. Vale. Lewin, que es otro autor importante, destaca mucho este aspecto de la interdependencia y para él debe ser uno de los aspectos clave en la definición de grupo. Vale. Entonces, para Lewin es más importante la interdependencia de los miembros que la similitud que pueda haber entre ellos. El segundo de los atributos que destaca Turner es la existencia de una estructura social formal o implícita. Vale. Todos los grupos tienen algún tipo de estructura, de roles, de estatus, de normas que van a determinar qué hace cada uno de los miembros. Vale. Según qué lugar de esa estructura, de esa escala se coloque, cuál es su posición, cuáles son las normas, cuáles son los valores compartidos que regulan el comportamiento. Tienen valores y esas normas se van generando muchas veces a raíz de la propia interacción entre los miembros del grupo. Algo que es un poquito al margen, a veces hay normas explícitas y a veces hay normas implícitas, vale, en el funcionamiento del grupo. Por ejemplo, si estamos en un trabajo determinado, hay unas cosas que forman parte de nuestro trabajo como tal, que puede ser explícito, y luego hay cosas a un nivel más sutil, que no están escritas en un lugar, acerca de si paramos a tomar el café o no, o cuánto hay que trabajar, cuánto hay que ser de productivo. Vale, eso no está especificado en ningún sitio, pero si uno llega a un trabajo y de repente hace en un día lo que otros hacen en tres, ¿cómo creéis que van a vivir los miembros del grupo una conducta como esta? No va a gustar. Claro, en ningún sitio está explícitado que hay que trabajar, estirar el trabajo, por ejemplo, a tres días en lugar de a uno, pero no se va a vivir bien porque hay una especie de norma implícita, ¿no? Entonces va a haber todo esto también. También tiene que haber una identidad de los miembros, que se refiere al sentimiento de pertenencia común, a un sentir colectivo, una identidad colectiva, es decir, para escribirse y definirse como miembros de un grupo. Vale, hay algunos grupos en los que no es necesaria la interacción para que haya sentimiento de grupo. Nos estamos refiriendo a grupos basados, por ejemplo, en género, en etnia, en religión, ¿vale? Si nos estamos refiriendo a un grupo de género, no hay una interacción entre todos los hombres del mundo o entre todas las mujeres del mundo. Sin embargo, si puede haber un sentimiento de pertenencia al grupo mujeres o al grupo hombres, ¿vale? O al grupo de personas que profesan una religión en particular. En este aspecto, Tarpel y Tarner entienden el grupo como un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social que comparten alguna implicación emocional con respecto a la distinción compartida de sí mismos y que alcanzan algún grado de consenso social acerca de la evaluación de su propio grupo y de su pertenencia a él, ¿vale? Por ejemplo, en las tribus urbanas podríamos observar eso muy fácilmente, ¿vale? Hay una idea de cómo son, un consenso sobre cómo se les percibe fuera, de qué implica la pertenencia, de cómo se funciona en ese grupo o qué implicaciones tiene a nivel emocional, social, relacional, pertenece a un grupo o a otro. ¿Vale? No es lo mismo ser un gótico que ser un hipster, por ejemplo. Aunque no nos encuadremos en una categoría tan clara como una de esas, pues sí que nos metemos en alguna categoría más que nada, ¿vale? Bien, yendo un pasito más allá a los procesos de influencia del grupo, ¿vale? El grupo en sí mismo es el contexto de influencia más grande en el que nos movemos, va a influir sobre nuestras opiniones, sobre nuestros juicios, sobre nuestros valores, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros comportamientos. Entonces, en una situación de ambigüedad, es decir, una situación en la que tenemos que tomar una discusión, expresar una opinión y no tenemos, a lo mejor, una pauta clara, lo que vamos a hacer es acudir al consejo social. Es decir, buscar en el referente del grupo, pues, la opinión o qué es lo más aceptado. Solemos mirar qué hacen los otros, cómo piensan, qué dicen, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros damos nuestra propia opinión. Entonces, consideramos que una respuesta será correcta cuando la mayoría de los miembros de un determinado grupo responden de la misma manera a esa situación. ¿Se os ocurre algún ejemplo o alguna experiencia personal en la que no supieseis qué hacer y os fijaseis en lo que hacían vosotros para hacer algo vosotros mismos? ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Más? En la primera vez al gimnasio, a una clase colectiva. Claro, te vas a spinning. Por ejemplo, nunca has cogido una bicicleta. Pues, pues ves cómo hacen los otros, ¿no? Ves que regulan en sillín, que hacen, no sé qué en el manillar, y tú más o menos, pues, pues hacés un poco más. buscas el consenso, ¿vale? En una situación así de sencilla como esa. Y si llegas a un trabajo nuevo, pues también te fijas cómo actúan los demás o cómo se funciona en un determinado sitio, ¿vale? Porque hay esa parte de lo que nos cuentan y de lo que no nos cuentan. Y entonces esa situación es ambigua y buscamos un referente otro. O si nos dicen que tenemos que ir a un acto social al que nunca hemos acudido, uno cuando llega a ver qué va esto, ¿no? Y si ven cómo ves que hacen los otros o preguntas, oye, ¿cómo se hacen este tipo de cosas? O cómo hay que ir vestido, ¿vale? Buscamos el consenso. Bueno, la interacción con esa mayoría que es ese consenso, ese grupo que buscamos como referencia hace que construyamos e interioricemos un marco o norma de referencia que nos permite establecer y validar nuestros cursos, ¿vale? En ese proceso de comparación. Y una vez que interiorizamos las normas sociales, estas definen cuál es nuestra respuesta personal y social, ¿vale? Porque a veces puede incluso haber una diferencia entre cuál sería la respuesta que yo doy a nivel individual, es decir, a nivel personal, y cuál doy a nivel social, ¿vale? Entonces esas normas van a definir esto. En función de una determinada situación. Este matiz también es importante. Y esa influencia va a ser constante y va a ser duradera a lo largo del tiempo. Bien, lo que voy a explicar ahora es lo que viene en los cuadros 13.1 y 13.2 del manual y es lo que nos va a servir un poquito de base para lo que veremos después en el PowerPoint, ¿vale? Entonces, el primer autor que estudió la normalización, es decir, esta creación de normas sociales, fue Sheriff. Sheriff es un autor con el que os vais a ir encontrando a lo largo de la carrera en múltiples ocasiones. Y él, mediante el paradigma de Sheriff, estudia la creación de normas sociales en situaciones individuales, ¿no? Entonces demuestra que la interacción dentro de los grupos tiende a crear normas que incluyen después en el comportamiento de los individuos. Es decir, esa norma que se crea a un nivel individual, perdón, a un nivel grupal, después el individuo la va a interiorizar y va a continuar utilizándola a posteriori, ¿vale? Él lo investiga en un experimento en la que hay una situación de ambigüedad perceptiva, se ponen unas rayas de determinado tamaño y la persona observa qué es lo que dicen los otros, ¿vale? Si la pregunta es algo así como cuál de las rayas es la más larga. Y el grupo está como compinchado y dicen que es uno, el individuo ve que es otra, ¿vale? Pero como hay esa situación de ambigüedad, que uno no sabe muy bien o conoce al grupo, pues la diferencia de las rayas no es necesariamente muy grande, hay esa duda y entonces se busca cuál es la respuesta de los otros. Y se establece una especie de consenso porque, dado cuenta, de que todos los otros que conforman ese grupo están compinchados, ¿vale? Solo hay un sujeto experimentado. Entonces se establece ese consenso entre las observaciones de todos los participantes que constituye la norma grupal. Y posteriormente, cuando se disuelve el grupo, se comprueba que la persona sigue interiorizando esa norma y sigue dando las respuestas en función de esa norma. Bien, Festinger aporta un matiz a lo que encuentra Sherif. Festinger es otro de estos autores clave. Entonces, Festinger dice que cuando tenemos clara la respuesta, los demás nos van a incluir si se trata de hacer un juicio subjetivo, pero no en el caso de que sea un juicio objetivo, ¿vale? Así que este matiz es muy importante que nos quede claro. Para aprobar esta idea, es Ash que lo hace, otro doctor importante, y diseña otro experimento para estudiar la tendencia del conformismo en situaciones no ambiguas. Entonces, Sherif es para situaciones ambiguas, Ash para situaciones no ambiguas. Y lo que descubre Ash en su experimento es que vemos que el sujeto, un grupo que se manifiesta unánimemente equivocado, tiende a expresar conformidad en un porcentaje significativamente elevado de veces, pero la cuestión es que es una conformidad pública, pero no una conformidad privada, ¿vale? El sujeto da la misma respuesta que dan los demás a nivel público, es decir, a nivel verbal. Si todos dicen que A es la respuesta correcta, el sujeto va a decir A también, pero interiormente piensa que es B o es C, ¿vale? Entonces, la conformidad es a nivel público, pero no a nivel privado, ¿sí? Bien, vamos entonces a continuar. Entonces, el conformismo se produce cuando modificamos nuestra respuesta para hacerla más próxima a lo que dice la mayoría. Entonces, se caracteriza porque la respuesta que damos ante la mayoría es diferente y a veces incluso opuesta a la que opinamos si no estuviese esa mayoría presente. Por ejemplo, podría darse la situación cuando hacemos los exámenes en clase y yo pregunto, ¿qué contestasteis? Y todos dicen a la pregunta 3 la respuesta B, ¿vale? La mayoría. Y hay uno que dijo la C. Todos dicen B, el que puso C, calla. Y no dice nada o dice B también. Y a lo mejor el que está correcto se queda que tenía la C, pero en cambio da la respuesta de informidad. Bien, entonces, la explicación de estos fenómenos de influencia es explicado por la dependencia normativa e informativa, que es lo que tenemos aquí ahora. Lo de la dependencia informativa es a través del grupo la persona adquiere información que antes no teníamos, es decir, busca esa información en el grupo, ¿vale? Entonces, se da cuando la persona desea dar una respuesta a toda la realidad, pero es incapaz, por la razón que sea, de evaluar por sí misma esa adecuación. Entonces, depende de la información que aportan los demás. ¿Vale? El ejemplo sería el de Sherry. Entonces, la respuesta que se da por válida se interioriza y se actuaría de acuerdo a ella. Y esta norma se convierte en el marco de referencia. ¿Vale? Acordaos que en el ejemplo más claro de dependencia informativa es el experimento de Sherry. Y la dependencia normativa es que la persona adopta la postura del grupo simplemente por llevarse bien con los otros, por que haya una armonía, por evitar el conflicto, por no ser rechazado, ¿vale? Entonces, se va a producir cuando la persona está motivada para mantener una relación positiva con el resto de los mismos del grupo y desea recibir su aprobación o evitar el rechazo de la mayoría. ¿Vale? Entonces, puede darse esa conformidad social, pública, pero no privada. De manera que un ejemplo de dependencia normativa es el experimento de Ash. ¿Vale? Y nos pueden preguntar así en el examen. Bien. Entonces, esto por una parte y ahora vamos a ver unas pinceladas sobre qué pasa a la hora de la toma de decisiones de grupo. Y vamos a ver completamente dos fenómenos que se pueden producir en la toma de decisiones grupales. La polarización de grupo y el pensamiento grupal. Bien. Entonces, al convivir en grupos también se da muchas veces la situación de que tenemos que tomar una decisión en consenso. Bien porque hay que tomar una decisión a nivel familiar, bien porque hay que tomar una decisión de cómo hacemos un trabajo en clase o cómo enfocamos un problema en el trabajo. Con lo cual estamos constantemente, no solo funcionando desde nuestra identidad grupal, sino que tomando decisiones en grupos también. Entonces, en el estudio de la toma de decisiones se han estudiado principalmente esos dos fenómenos presenciales, polarización y pensamiento grupal. Bien. En cuanto a la polarización grupal, las investigaciones pusieron de manifiesto inicialmente que hay una tendencia en los grupos a alcanzar un punto medio o compromiso a partir de las posiciones individuales. Es decir, según esto, lo que se descubrió es que se tiende como a una postura más intermedia. Y se suponía que las decisiones en grupo entonces van a inhibir las respuestas más extremas tendiendo a la moderación. Bien. Stoner, que es otro autor, realizó el experimento que marcó un poquito el punto de inflexión en el estudio de la polarización y lo que él encontró fue un poco lo contrario. Que las posiciones de los participantes tras la discusión en grupo eran más arriesgadas que antes. Lo que hacía era como polarizarse más o extremarse más. Y a esto le llama el efecto risky shift o cambio hacia el riesgo. Bien. En otros experimentos tratando de replicar un poco lo que había encontrado Stoner, se encontró que no sucedía esto. Que el cambio no siempre se producía hacia la alternativa más arriesgada, sino que a veces se producía en dirección opuesta hacia el extremo más prudente. Entonces, inicialmente se piensa que se tiende a posiciones más moderadas. Stoner dice que extremamos, que nos vamos a las posiciones más extremas. Y en una tercera fase encontramos que a veces no sucede esto, sino que se va al polo más prudente. Bien. Entonces, Moscovici y Zabaloni, que son los que nos sistematizan un poquito más el efecto de polarización y es lo que nos interesa más de cara al examen, esto que vamos a ver aquí ahora. Vale. Esto muy, muy, muy clarito. Mostraron de manera definitiva la naturaleza de ese efecto de polarización. Entonces, en promedio de los cuitos de los miembros del grupo, en la fase de posconsenso, encontraron que cambia hacia una postura más extrema, pero en la dirección que ya era dominante en la fase de preponsenso. Entonces, pongamos que un grupo tiene que hacer un debate sobre si están a favor o en contra del aborto. Si la mayoría del grupo ya tiene una posición pro, al final del debate va a haber una posición más extrema pro aborto. Lo que se hace es extremarse lo que ya había inicialmente. Entonces, no es que los grupos cambien a una dirección ni a otra, es que se polarizan más en la que ya era la predominante en la fase de preconcepción. ¿Se entiende bien? Y esto sí que se ha confirmado en numerosas investigaciones. Bien. El segundo de los fenómenos es el del pensamiento del grupo. Vale. Los grupos, aunque a veces estén formados por personas muy cualificadas, por personas que tienen muchos conocimientos o porque son muy expertas, a veces toman malas decisiones. ¿Vale? Por ejemplo, el ataque de Perthard, ¿vale? O la invasión de Bahía de Cochiros o la guerra de Vietnam. Entonces, ante decisiones tomadas por grupos de supuestos expertos que resultaron catastróficas, se desata un poco el ver qué pasa para que se tomen estas decisiones tan equivocadas. ¿Vale? Entonces, se empieza a ver este fenómeno de pensamiento del grupo, que se refiere a un modo de pensamiento que se da cuando los esfuerzos de los miembros por mantener la unanimidad, superan la motivación por evaluar de forma realista acciones alternativas. Es decir, lo que prima por encima de todo es el consenso de grupo y no tanto valorar si la decisión es la más adecuada, si hay información que contradice la decisión inicial, si hay información adicional que podría cuestionar la decisión del grupo. ¿Vale? Lo que se prima es el consenso. Entonces, se da este fenómeno de pensamiento del grupo. Entonces, se caracteriza porque hay un deterioro en la eficacia mental, es decir, no hay un buen procesamiento de la información ni un buen análisis, no se contrasta bien la realidad y hay un juicio moral ni el juicio moral es adecuado como resultado de las presiones del grupo. Bien, entonces, según este modelo hay tres antecedentes que pueden llevar a este fenómeno de pensamiento grupal. Bien, que se trate de un grupo muy cohesivo, es decir, por ejemplo, si hay un líder muy fuerte o todos tienden a pensar de una manera muy similar, ahí habría mucha cohesión y las voces disonantes muchas veces en estos casos pues no son bien recibidas. Entonces, uno de los antecedentes es que se trate de grupo cohesivo, que haya defectos estructurales como, por ejemplo, que el grupo esté aislado, que haya una falta de liderazgo infarcial. Esto se refiere a que, por ejemplo, el líder, en el caso de que se dé un pensamiento grupal, manifiesta su preferencia hacia una decisión. Entonces, ya como que todos los del grupo, por ese fenómeno así también como muy cohesivo, todos van en la misma dirección que el líder, ¿vale? Entonces, no hay un líder imparcial. Hay falta de normas sobre procedimientos metodológicos, es decir, sobre cómo se gestiona la información alternativa o la información que contradice, o si se tiene en cuenta o no, no hay un protocolo. Y también hay homogeneidad de los miembros. Y el tercero de los antecedentes es que hay un contexto situacional provocativo. Es decir, por ejemplo, que hay un alto grado de estrés o amenazas extremas, como podría ser un contexto de guerra, ¿vale? Entonces, hay mucha presión, hay poca esperanza de encontrar una solución mejor que la que apoya al líder. Entonces, ya se decide como esa. Y si no, se cuestiona mucho más allá. También, dentro de ese contexto situacional provocativo, incluimos que hay una baja autoestima del grupo, que puede ser en un contexto muy puntual, porque haya habido fracasos recientes, porque haya una excesiva dificultad en la toma de decisiones actual o porque hay algún tipo de dilema moral, ¿vale? Entonces, el resultado de estos tres antecedentes es que hay una mala toma de decisiones. Lo que pasa es que el grupo, cuando da esa decisión, piensa en ese momento que es la mejor, ¿vale? Cuando posteriori se analiza, por ejemplo, qué pasó por cargo, pues se ve que se dio información o que no se escucharon por decisión antes, etc. Yannis también identifica ocho síntomas de pensamiento grupal que se clasifican en tres grandes grupos, que son los que tenemos ahí marcados por el trabajo. Hay una sobreestimación del grupo, que se entiende como ilusión de invulnerabilidad y esto es una sensación de un optimismo excesivo, de que la decisión es la mejor o que va a tener mucho éxito, o se ciega ante las advertencias del periodo, ¿vale? Esa ilusión de invulnerabilidad, de que a nosotros no nos va a pasar, esto no puede suceder. Creencia en la moralidad intrínseca del grupo, se ignora cualquier reparo de tipo moral que cuestione la decisión, ¿vale? Cuando nos referimos al síntoma, a la cerrazón mental, incluimos los síntomas de racionalización colectiva, por ejemplo, se desestima cualquier información que cuestione la decisión del grupo. Hay estereotipos sobre los demás grupos, los otros pues son de determinada manera, o no se pueden razonar con ellos, o son agresivos, o son peligrosos, ¿vale? Entonces no se considera más información más allá de ese estereotipo, de esa idea inicial del grupo. En cuanto a los, luego los siguientes entran dentro de la categoría presión a la uniformidad, ¿vale? Y autofensura, se emulan los recelos, temores o opiniones que contraíben la decisión del grupo, ¿vale? No se escuchan las voces disonantes, incluso pueden ser criticadas, y se prima sobre todo la armonía. Puede haber presión directa hacia los disidentes, ¿vale? Para mantener esa uniformidad, esa ilusión de unanimidad, esa idea de que todos pensamos igual aunque realmente no sea así, ese efecto del falso consenso, y el fenómeno de los guardianes de la mente, ¿vale? Algunos miembros protegen al grupo de cualquier información que pueda ser contradictoria, que pueda indicar que la decisión es equivocada, incluso puede obviarse, omitirse o excluir cierta información para mantener ese consenso, esa ilusión de que todos pensamos igual y que la decisión no es igual. Consecuencia de todo esto es que hay un defecto en la toma de decisiones, ¿vale? No se revisa bien las opciones alternativas, hay unos objetivos incompletos o no se revisan completamente, hay un fallo en el examen de los riesgos de la solución elegida porque no se va más allá, ¿vale? Mala o insuficiente búsqueda de información, sesgos a la hora de precisar la información disponible y no se elaboran planes alternativos. Bien, a la vez que Yanis nos muestra todos estos síntomas de pensamiento y sus consecuencias, también nos propone algunas soluciones alternativas, ¿vale? Por ejemplo, si el líder adopta una postura imparcial y lo que hace es generar que los demás aporten ideas, pues ya no tendríamos tan fácilmente este fenómeno de pensamiento grupal. Otra forma de hacerlo es dividir al grupo que tiene que tomar la decisión en su grupo, de manera que unos trabajan con toda la información por un lado y otros por otro, ¿vale? Y se ve a qué conclusiones llegan unos y a qué conclusiones llegan otros. Y después se juntan y deciden sobre eso, ¿vale? Entonces ya no es tan fácil que los dos grupos por separado lleguen a la misma decisión y que esta demás sea errónea. Otra manera puede ser invitar a personas a que critiquen esa decisión, que la cuestionen, que la lleven al límite para ver si realmente es una dimensión correcta. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, ahora vamos a ver un poquito también de liderazgo. Entonces damos otro salto a otro fenómeno de grupo. Y de lo que vamos a hablar es de los tres estilos de liderazgo fundamentales o más extendidos que hay, ¿vale? Fundamentalmente liderazgo autocrático, que es cuando hay un líder que marca la pauta y no… y es lo que dice el líder que ya está, ¿vale? Un fenómeno que podemos encontrar en el ejército. Lo que dice el coronel es lo que hay que hacer. Punto. Es un esquema del orden y mando. El liderazgo democrático en el que el líder sí escucha al grupo o incluso puede esperar a ver qué dice el grupo antes de manifestar su problema. Y el estilo de SF, en el que el líder no ejerce. ¿Vale? Y este tipo de liderazgos los podemos encontrar en la familia, en estudios de SF, la paternidad-maternidad. En la empresa, en la sociedad, ¿vale? En que estamos hablando de estilos de liderazgo a nivel casi como muy general. Un padre que no pone normas. O un jefe que no marca ninguna pauta de trabajo. Simplemente deja que los trabajadores vayan haciéndolo muy buenamente por él. Y si el grupo, por ejemplo, ya está muy formado, muy estructurado y todo está muy claro, el estilo de SF en algunas fases de grupo puede funcionar muy bien. Pero un grupo que está en sus inicios, si lo dejamos así a libre albedrío, no va a funcionar. O ningún estilo educativo. Si a un niño no se le da ninguna pauta, ninguna norma, ningún límite, ninguna estructura, ¿qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a funcionar bien? Normalmente no. Y si todo el tiempo es lo que yo digo y esta es la norma y se hace como yo lo mando, tampoco. Ya estamos viendo así en este pequeño previo que el estilo democrático, bueno, tiene unas probabilidades de salir bien. ¿Vale? No hay que verte que sea un estilo democrático solo y no va a asegurar el éxito. ¿Vale? Quien estudia un poquito estos tres estilos de liderazgo es Lewin, otra vez nos vamos con él. Y esta parte, la que voy a hablar ahora, es la que está en el cuadro 13.4, para situarles un poquito en un nombre. Bien, entonces lo que hizo Lewin fue dividir su trabajo en dos estudios. El primero de ellos tenía como objetivo un poco definir cuáles eran esas atmósferas de estilos autocrático y democrático. Inicialmente parte solo de estos dos. Ah, entonces en la atmósfera autocrática el líder organizaba todas las actividades del grupo y tomaba todas las decisiones. Y en la atmósfera democrática el líder sometía a discusión y decisión con el grupo, las decisiones, las actividades y sucedía varios procedimientos y se le daba a los niños la opción de los niños. ¿Vale? El experimento estándar. Los resultados mostraron que el estilo de vida y el pensamiento iniciado por el líder dominaba las relaciones entre los niños y entre las relaciones entre los niños y el líder, ¿vale? Entre el grupo de iguales y entre el grupo y el líder. Y que los efectos de la atmósfera democrática eran mucho más positivos que los que se obtenían en la atmósfera autocrática. Luego impostuló que estos resultados se debían a que era mucho mayor la tensión en la atmósfera autocrática que en la democrática. Daros cuenta que es ese estilo de ordeno y mando, por ejemplo, así muy simple. ¿Vale? Entonces, la estructura que se generaba en ambos grupos era muy diferente. ¿Vale? En la autocrática había una diferenciación muy grande de estatus. El uno está en un lado y el líder en otro. Entonces, hay mucha distancia, mucha diferencia. Y esa diferencia no se apreciaba cuando se desempeñaba un estilo más democrático, en el que el líder está como más a la altura del grupo. Además, el líder autocrático dificulta que los niños adquieran el liderazgo. Es decir, no se permite que el niño tome iniciativas, que el niño exprese opiniones, ¿vale? Es lo que dice el líder y ya está. Entonces, eso sí que ocurría en el estilo democrático. En el segundo estudio, lo que era más importante era examinar los efectos que tenían las distintas atmósferas sobre la conducta individual y la del grupo. Y se incluyó ahora sí ese tercer estilo del SFER, en el que no hay pauta. Entonces, los líderes en ese estilo del SFER concedían al grupo total libertad de elección y total libertad de acción. En general, los resultados que se encontraron en este segundo estudio corroboran los del primero. Entonces, muestran una diferencia importante entre las atmósferas de SFER y democrática a favor de la democrática, igual que cuando veíamos antes entre la autocrática y la democrática, era a favor de la democrática. Y se encontró también que aparecían dos tipos de reacciones en los grupos autocráticos, que se caracterizaban por la agresión y por la patria. O me revelo contra el líder, por decirlo de alguna manera, o me quedo, me adapto. Y eso lleva esa apatía y esa falta de impulso e interés, porque da igual lo que uno haga, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? 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 Y cuando ayer se encontró esto todavía no se contemplaba. Pero sí que es verdad que en una estructura militar, por ejemplo, que tiene este estilo autocrático hay mucha adhesión, ¿vale? También si no aceptas la norma y no te adhieres a lo que dicen los líderes, no hay recorrido de ninguna estructura militar. Claro, también son determinadas tipologías de personas las que llevan mejor este tipo de speaking este tipo de responsabilidades. Pero si nos ceñimos solo a lo que Lewin dice, esta parte todavía no se ha contemplado. Daros cuenta que estamos al inicio del estudio del liderazgo. Siguiendo un poquito, según Lewin, los resultados obtenidos eran una prueba evidente de que el ajuste de la conducta de los chicos a las tres situaciones, las diferencias se debían no a diferencias individuales, sino a las diferencias en el estilo del liderazgo, porque en el segundo estudio lo que se ha ido fue coger el mismo grupo de niños y se les fue pasando por un tiempo con un estilo autocrático, un tiempo con un estilo democrático y un tiempo con un estilo de seco. Entonces los niños eran los mismos, lo que cambiaba era el tipo de liderazgo. Entonces las diferencias que se encuentran se deben al tipo de liderazgo y no a diferencias individuales. Bien, damos de nuevo un salto y ahora vamos a hablar un poquito de relaciones intergrupales. Bien, y una de las cuestiones que más se estudia en las relaciones intergrupales son las que tienen que ver con el conflicto entre grupos. ¿Vale? ¿Cómo se relacionan? Muchas veces los grupos tienen que ver con conflictos de intereses, por ejemplo. Y también a la hora de hablar de las relaciones intergrupales, también hay una diferencia entre cuándo las personas actúan a nivel colectivo y cuándo las personas actúan a título individual. En función de cuál sea su identificación, entonces va a haber una respuesta diferente. A esto le llamamos discontinuidad individuo-grupo. Bien, entonces es la identificación con el grupo lo que marca la diferencia en la pauta de comportamiento. Si yo actúo a título personal, puedo hacerlo de una manera, a veces puedo coincidirlo con el grupo, pero si actúo como miembro de, entonces me voy a identificar con los valores de mi grupo, que puede ser mi empresa, mi universidad, mi familia, y entonces mi respuesta y mi interacción va a estar mediada por esa identificación. Tenemos dos teorías importantes en cuanto a relaciones intergrupales, una de ellas es la del conflicto realista y otra la de la identidad social. La de la identidad social es más seguro que vais a acabar aburriéndoos de ella porque no la vais a encontrar hasta en la sopa. La que es un poquito más novedosa, aunque no vais a ver tantas veces, es la del conflicto realista. Y se incide sobre todo a esta parte del estudio de qué pasa cuando hay un conflicto de intereses. Y realmente cuando estamos hablando de relaciones intergrupales, muchas veces surge ese conflicto de intereses. Bien, entonces desde la perspectiva del conflicto realista, la competición por recursos escasos va a ser el prerequisito para que emerja el conflicto realista, ¿vale? Entonces, acordaos de esta perspectiva. Es necesario, condición necesaria, que haya una competición por recursos escasos en este contexto de esta teoría. Entonces, en la medida en que los mismos de un grupo perciben que el otro puede ser una amenaza para conseguir ese recurso, va a surgir el conflicto y entonces las relaciones intergrupales se van a deteriorar. Por supuesto que hay otros motivos por los que pueda haber conflicto sin que sea por la competición ni el recurso, ¿vale? Pero la teoría del conflicto realista solo nos va a contemplar esto, por lo cual también es una cuestión a criticar a esta teoría. Entonces, según de nuevo esta teoría, para que se active la percepción de amenaza, basta con que se amenace el interés endogrupal, es decir, sentir que ese recurso que interesa al grupo puede estar condicionado porque el otro grupo también lo quiere, entonces se produce hostilidad que va a ser dirigida a la fuente de amenaza, es decir, al otro. Típico caso de los marcos en Galicia. ¿Vale? Puedes acordaros de esto. ¿Cuántos conflictos, cuántas rupturas familiares de vecinos, de pueblos, muertes por los famosos marcos? ¿Por qué no vaya a ser que yo tenga 10 centímetros más de lo que me corresponde? El otro día había un chiste, ¿conocéis a este ilustrador gallego, Dávila? El otro día hacía un chiste con esto, ¿no? Era una cifra paisana que dibuja Dávila con una tablet y se veía al paisano vigilando los marcos online. ¿Vale? Pues podéis acordaros de este ejemplo cuando no se vea el conflicto real. Bien, entonces, como resumen, esta teoría dice que el conflicto intergrupado sucede por la competición entre grupos por recursos que todos desean, ¿no? Los marcos. Y una manera de solventar esto sería buscar la cooperación entre los grupos buscando metas subordenadas que van a reducir dicho conflicto. Si esos dos vecinos se tienen que aliar contra un tercero, ¿vale? Entonces ya va a haber cooperación. Van a dejar de pelear por sus marcos y se van a unir y van a pelear con el tercero. Entonces, si buscamos una cooperación, entonces vamos a poder solventar un poco ese conflicto y te ven almojo de sequía y te ven almojo regando las plantas, bueno, en Galicia este problema no lo vamos a tener. Nadie se va a preocupar por ahora por este tema. Pero con el recurso de la pesca sí que puede haber un problema, ¿vale? Si ves que el otro esté de la pota de pesca y es un recurso común de que todos tenemos que vivir, pues sí que puede haber conflicto. Entonces, acordaros que esta teoría contempla que el conflicto siempre tiene que ver con una competición por recursos. Y a veces, una de las cosas que podemos criticar es que hay cosas que trascienden, que hay un conflicto objetivo de intereses como recursos a veres, puede haber conflictos por malos entendidos, ¿vale? Hay un conflicto de recursos, puede haber un conflicto porque tú te llevas mejor con este amigo que yo y cosas de este otro estilo, ¿vale? Por ejemplo, a nivel familiar, ¿cuántos motivos de conflicto se supone? Tú tenías que poner la lavadora y no lo hiciste. Por ejemplo, o dejaste los calcetines ahí tirados y entonces montamos el niño, o el niño hizo los deberes a la hora que tenía que ser y entonces tenemos un conflicto. Pero no hay un conflicto por un recurso. Bien, la teoría de la identidad social, que es la otra que explica un poquito las relaciones interrupales, es la que vamos a ver ahora y parte un poquito de las investigaciones de Tafel sobre el grupo mínimo. Bueno, ya hemos visto este paradigma experimental, pero la idea era comprobar si la mera clasificación de personas en dos categorías, por el simple hecho de decir, tú eres de este grupo y tú eres de este, como es un grupo de personas que decimos, tú eres de A y tú eres de B. Típica situación del colegio, ¿vale? Niños que llegan el primer año al cole y los asignan a un grupo, pues en este caso por apellidos. ¿Cuántos conflictos ha habido a lo largo de las historias escolares entre los de A y los de B? ¿Os acordáis de alguno? Los de A son mejores en ese qué, los de B no sé cuánto. En el patio te peleas por el balón porque los de A les toca tal día y los de B tal otro, ¿vale? Mera asignación de individuos a grupos, aleatoria. Basta que hagamos esto para que los de A creen una identidad, los de B creen otra y los de A van a sentir que su grupo es el mejor, va a haber favoritismo en lo grupal y los otros van a ser el exogrupo, van a ser diferentes, van a ser peores, además son todos iguales, ¿vale? Porque es el fenómeno también de que vemos esa homogeneidad en el exogrupo. Son los otros, son los de B. Bien, entonces estos y otros resultados con un paradigma del grupo mínimo demuestran que la mera categorización es suficiente para desencadenar ese fenómeno del valoritismo en lo grupal y esa es la condición mínima necesaria para producir. Y es un poquito lo que se sintetiza en la teoría de la identidad social de Tachpel y Tárner. Tachpel y Tárner son otros dos autores importantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la identidad social? Que la categorización de las personas en grupos sociales proporciona una identidad social que consta las conductas del autoconcepto de una persona que resultan de su pertenencia a un grupo. Es decir, basta con que te categoríes como de un grupo para que tú crees tu identidad social en función de ese grupo y esa identidad social, acordaos, que forma parte del autoconcepto de la persona. ¿Vale? Eso que decimos aquí. Y junto a eso, pues están los aspectos emocionales y valorativos de pertenecer a un grupo determinado. ¿Vale? No es lo mismo pertenecer a un grupo de más estatus que a un grupo de menos. ¿Vale? No es lo mismo pertenecer a A que a B o ser B del Sol o ser B del PP. ¿Vale? Hay aspectos emocionales y valorativos diferentes. También las personas se esfuerzan por lograr o mantener una identidad social positiva. Ese es el fin último que todos tenemos, tener esa identidad positiva. Y esta se basa en gran medida en percibir que el nuevo grupo se diferencie favorablemente de otros exogrupos en aspectos relevantes en los que nos comparamos. Y las actitudes y conductas intergrupales van a depender del grado de identificación con el grupo y de la estructura social de las relaciones intergrupales. Es decir, no todos nos identificamos de la misma manera con el grupo. Esa va a ser una parte. Y otra también de en qué escalafón de esa estructura social esté colocado en nuestro grupo. ¿Vale? Si estamos en... Si pertenecemos a un grupo de alto estatus va a ser totalmente diferente si pertenecemos a uno de bajo. Bien, entonces en definitiva es la percepción de la permeabilidad de las fronteras. Es decir, la idea... Estoy bien. Es que me estoy enrollando muchísimo hoy. Me parece que no me va a dar tiempo. Bien, un poquito más atrás. La teoría señala que son tres las características principales de la estructura social que se combinan con la identidad social para determinar cómo se comporta una persona que está categorizada con el grupo. Que se perciba como legítima esa estructura, que sea estable o no estable, y la permeabilidad de las fronteras. O sea, es la idea de que puedes cambiar o no de grupo. ¿Vale? En definitiva es esto. Entonces, es la... Bueno, de forma general, cuando las personas perciben que las posiciones de los grupos en la sociedad son legítimas y estables, y que están en el lugar en el que tienen que estar, van a tener una identidad social segura y no considerarán necesario maximizar más diferentes con otros grupos. ¿Vale? El ejemplo es una persona que está en un grupo de alto estatus. ¿Vale? Una persona que está en un grupo de alto estatus, tiene una identidad social segura y no necesita hacer más cosas. ¿Vale? No necesita diferenciarse más allá con otros grupos porque ya está en el grupo más favorecido. Y la percepción de que la jerarquía social es inestable o ilegítima, es decir, lo que tiene una persona que pertenece, por ejemplo, a un grupo de alto estatus, lleva una identidad social insegura y puede actuar la necesidad de comprometerse en acciones colectivas que lleven al cambio social. Porque si yo soy muy pobre y favorecido, voy a querer un cambio. ¿Vale? Y esto lo van a querer, pues, personas que pertenecen a grupos de alto estatus. Entonces, es la percepción de esa posible permeabilidad de las fronteras grupales lo que determina qué estrategias se pueden utilizar para obtener una identidad social positiva cuando la que se tiene es insatisfactoria. ¿Vale? Entonces, si las fronteras se perciben flexibles o permeables, se produce una estrategia individual. Me cambio de grupo. ¿Vale? Si las fronteras se perciben rígidas o permeables, entonces el cambio de grupo no va a ser tan fácil y necesitamos que haya una cierta masa crítica que busca ese cambio. ¿Vale? Entonces, vamos a necesitar una estrategia más de tipo colectiva. Entonces, según Tafel y Turner, en condiciones de identidad social insatisfactoria se pueden adoptar tres tipos de estrategia. Podemos reclutir a estrategias de movilidad individual. Por ejemplo, abandono del grupo y paso a formar parte de otro más valorado. Si se trata, por ejemplo, de cambiar de partido político o de equipo de fútbol, ¿vale? Si estoy entrenando con el equipo de la residencia, me voy con el de las gándalas. Relativamente fácil cambiar de grupo. ¿Vale? Entonces, me voy al que tiene más estatus para mí. Pues hay ocasiones en las que esto no es posible. ¿Vale? Si, por ejemplo, es una cuestión de color de piel, no puedes cambiar de grupo. No es fácil una estrategia individual. Entonces, las estrategias de movilidad implica la desidentificación con el grupo de origen y al tratarse de una solución a título personal, no modifica el estatus del grupo al que pertenece la persona, solo modifica la situación de la persona individual, no resuelve el problema de la identidad social negativa a nivel grupal y a veces lo que puede hacer es favorecer procesos de desintegración del grupo porque si todos los miembros empiezan a abandonar el grupo de origen y quedan de bajo estatus, se desintegran. Otro tipo de estrategias son las de creatividad social. ¿Vale? Es una estrategia, esta sí, colectiva, que se centra en las comparaciones que se establecen con otros grupos. ¿Vale? Y consiste en modificar o redefinir la forma en que el grupo se compara. Tenemos tres formas. La primera, comparando al endogrupo y al exogrupo en una dimensión nueva. Por ejemplo, si los países del sur de Europa salimos más desfavorecidos con los del norte en una dimensión económica, pues nos comparamos en una dimensión clima y entonces los del sur salimos más favorecidos, tenemos mejor clima. O en el caso de las personas de raza de gran Estados Unidos, en general a lo mejor suelen tener peor estatus, pero si se comparan con los de gaza blanca en habilidades deportivas, pues posiblemente salen mejor para eso. Segunda de las estrategias de creatividad social, invertir el valor asignado a determinadas características del grupo de forma que lo valorado negativamente pasa a serlo positivamente. Si tener piel negra puede ser algo negativo, pues cambiamos un poco el valor valorando lo atractivo de la piel. Y la tercera es modificando al exogrupo de comparación, evitando al exogrupo de alto estatus, es decir, me comparo con un grupo que esté peor que yo. Y entonces de alguna manera, pues al menos a un nivel sentido, salgo mejor para él. Claro, las estrategias de creatividad social pueden crear o restaurar una alta imagen positiva del endogrupo, pero es posible que dé lugar a una falsa rivalidad. ¿Vale? Con algún otro grupo de favor. Y además pueden generar más tensiones entre los grupos si se cuestiona la superioridad del grupo dominante. Solo cuando se cuestiona el grupo dominante. Y además, si se opta por modificar el exogrupo de comparación, es decir, me comparo con otros que están peor, no se evita que el grupo se siga manteniendo en una situación de inferioridad. Simplemente lo que conseguimos es que nos sentimos menos mal. Entonces, si soy pobre y me comparo con otro que es más pobre, puede que lleve mejor la pobreza, pero sigo siendo un pobre. Y la tercera de las estrategias es la competición social. Buscar la distintividad positiva tratando de superar al exogrupo en esa dimensión en la que eran inferiores. Por ejemplo, si las mujeres se consideran peores en la dimensión competencia, pues sería tratar de esforzarse más en esa dimensión para superar a los hombres. Entonces, la distintividad positiva se busca a través de la competición directa con el exogrupo. ¿Cómo mejoramos las relaciones intergrupales? No nos va a dar tiempo a verlo todo, pero sí quiero ver al menos esta parte porque la otra se entiende bien. Entonces, tenemos estrategias de contacto. Vamos a ver solo primero la teoría del contacto intergrupal. Y esta es de ORIPOR. La hipótesis del contacto de ORIPOR establece que el contacto intergrupal reducirá el prejuicio y el conflicto entre grupos siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Que haya una igualdad de estatus en la situación de contacto, es decir, que partamos de una condición similar. Que existan metas comunes, es decir, que se compartan de alguna manera alguna meta o algún objetivo, que haya una cooperación intergrupal, es decir, que para conseguir la meta necesitemos que haya una cierta interdependencia, en lugar de competición de los que necesitemos unos a otros, que exista apoyo social o institucional de alguna manera. Y más tarde se añade que se dé la oportunidad de que los miembros de los grupos se conozcan personalmente. Y entonces eso nos ayuda a desconfirmar estereotipos, porque entonces estamos conociendo a una persona en particular y podemos ver que no encaja con el estereotipo. Y también nos ayuda a romper esa idea de que todos son iguales, porque estamos conociendo un individuo en particular, vemos que no encaja con el estereotipo y luego también se rompe esa sensación de mujer de edad. Y la sexta es, en sexto requisito, que la situación de contacto favorezca el establecimiento de relaciones de amistad con miembros del exorbitante. Los resultados de la investigación sobre estos requisitos evidenciaron que a medida que aumenta el contacto entre los grupos disminuye el perjuicio. Y también que cuando se cumplían las condiciones formuladas por OCO, todas estas seis, el efecto del contacto en la reducción del perjuicio era mayor que cuando no se daban. Pero no eran necesarias para que el contacto ofreciese los efectos deseados. Es decir, no son requisitos indispensables, sino factores facilitadores. Si se dan estos factores, es más fácil que haya contacto y que las relaciones intergrupales sean mejores. Y además encontraron que los efectos positivos del contacto normalmente se generalizaban, más allá de la situación en la que esto tenía lugar, a otras personas y en otros contextos intergrupales. Incluso a otros exorbitos. Bien, entonces, podemos tener estrategias de contacto directo y estrategias de contacto indirecto. Vale, tenemos tres procesos que explican por qué el contacto directo ejerce efectos positivos. ¿Estáis situadas? No, aparecen en medio del texto. Es que en estas cuestiones el libro peca un poco porque a nivel estructural es más fácil ver los puntos todos seguidos. Entonces, nos ponen los cuatro primeros y luego nos dicen que esos otros dos. Pero como están en medio del texto, se nos pueden despistar. Vale, pero son los seis. En PowerPoint los tenéis los seis. Vale, los tenéis ahí claramente. Vale, pues a nivel estructural aquí lo veis claro. Bien, vemos simplemente dos pinceladas de las estrategias de contacto. O sea, de por qué el contacto tiene factores efectos positivos. Bien, entonces, para PowerPoint el contacto facilita un mayor conocimiento del exogrupo, ¿vale? Porque la interacción nos permite percibir las semejanzas que hay con los otros, nos permite conocerlos y eso ayuda a reducir el prejuicio. También el contacto favorece la adopción de la perspectiva del otro grupo y un mayor sentimiento de empatía. Podemos ponernos más fácilmente en su lugar porque los conocemos mejor y además reduce la amenaza y la ansiedad intergrupales. Acordaos que cuando no conocemos al otro grupo siempre hay esa sensación de inseguridad y de miedo. Entonces, a medida que los vamos conociendo hay un efecto de disminución de esto. Entonces, los tres procesos median la relación existente entre contacto intergrupal y reducción del prejuicio, pero los dos últimos muestran mayores efectos, ¿vale? De estos dos. De estos son los que tienen más efectos. Y esto confirma que la influencia de los factores afectivos es más importante que los factores cognitivos. ¿Vale? El conocimiento sería cognitivo y los otros dos serían afectivos. Los que son más importantes los afectivos que los cognitivos. Esto sí que quiero que os quedéis conmigo. Bien. Después hay las estrategias de contacto indirecto y después estrategias basadas en la categorización social para reducir el conflicto. Como es muy sencillito, le echáis un vistazo. Si quedan dudas, lo vemos el próximo día. ¿Vale? Es muy poquito y es muy sencillín y yo creo que no vais a tener problema.